Ixtlán del Río Municipio ubicado al sureste del Nayarit Fronterizo con el hermano estado de Jalisco Ixtlán del Río Que bonito Isla Nayarit De mi estado es el más querido Bonito Isla Nayarit Froncito donde he nacido Cuando me aleje de ti Yo te juro que no te olvido Porque tú eres la cuna bendita De lindas mujeres que son últimos Y por eso te canto con el alma Pueblito querido No te voy a olvidar El cerrito de Cristo Rey Se divisa su pan por amas En las tierras de su alrededor Se cultiva también la caja Sus portales viejos coloniales Que bonitos se ven al pasar Y por eso te canto con el alma Pueblito querido No te voy a olvidar Sois el ser Contigo Nayarit De esos hombres amigos de verdad Y por eso te canto con el alma Pueblito querido Onde yo nací